¿Te gusta cuando hace la aduana? ¿Qué tiene la aduana? Quisiera hacer la aduana para revisar ese paquete ¿Qué? ¿Qué paquete? ¿Qué tal patas? El día de hoy tenemos un video chulísimo Una vez más, una semana más acompañándolos Esta vez, esta vez hicimos un video que nos pidieron en el video anterior De hecho, ¿qué tal? Este, les dice así Hola, disculpa, amigo ¿Sabes primeros auxilios? No, no, no No, lo que pasa es que creo que me estoy muriendo por ti ¿No? Es que estás bien guapo Y estas fueron las personas que lo pidieron Poquitas, pero lo pidieron Eso es lo que importa, lo que lo pidan Así que, esta vez hicimos caso Y fuimos a grabar este video que está Para chuparse todos los ojos Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Señor, ¿le puedo decir algo? Pero no se va a molestar, ¿ya? ¿Sabe qué? Tengo nervios Estoy nervioso, pero Lo que pasa es que a mí me gustaría ser pirata ¿Qué es eso? ¿Pirata? ¿Ha visto? Como piratas del Caribe A mí me gustaría ser pirata Para encontrar ese tesoro Que tiene entre las patas ¿Qué? Es que yo lo vi y me pareció guapo A mí me gustan las maduritos Amigo, tiene algo pegado ahí atrás ¿Está ahí? ¿No? ¿Aquí? No, acá, acá Es mi mirada, papacito Es mi mirada Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Con la mano, mamá, amigo? Es la broma de los huevos Amigo ¿Cómo los huevos? Cuatro por un sol Cuatro por un sol ¿Y sus huevos? ¿Y sus huevos? ¿Y sus huevos? No, sus huevos ¿Ah? ¿Sus huevos? ¿Cómo sus huevos? ¿Sus huevos? ¿Cómo se llama? ¿No me enseñaba a respetar a usted? O sea, para yo poder estar con usted ¿Cómo podría ser? ¿Cómo se llama? Mira, Dios nos ha formado bien hombre, ¿ya? Dios ha creado al hombre y la mujer Si usted quiere tener relaciones con ti Hágalo como una mujer o como un hombre Si usted lo sigue haciendo así Ah, ya Se muere, se va a limpiar Hola, amigo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, de casualidad ¿No te dicen Google? Google ¿Sabes lo que es Google? ¿No? Google Google ¿No te dicen Google? Es que tienes todo lo que busco ¿Eh? ¿No? ¿Todo? Tienes todo lo que busco O sea, a ver Es como Mira, la vida tiene cosas bonitas Como por ejemplo tú O sea No sé si me entiendes Mejor sal de aquí ¿Cómo? Mejor sal de aquí ¿Por qué? Porque no ando de humor ¿No ando de humor? Sí Chumo No, pero no le entra eso a usted No, no ¿No le gusta a usted? Ah, ya Es tu huevado no me gusta ¿No le gusta un huevado? Es tu vacilón, es tu vacilón también Ah, ya Pero conmigo no conmigo ¿Usted es papá? Sí Amigo, es una cámara escondida No se vaya a molestar Ya está el fondo de la cámara escondida En serio, es una cámara escondida ¿Es papacita o no es papacita? ¿Cómo te puedo responder? No sé, de repente Dándome su número Para hablar después Soy, este ¿Cómo se puede decir? Creo en Dios ¿Usted cree en Dios? Hombre, mujer Ah, ya Entonces yo soy en pecado Soy en pecado Quizás en una idea Ah, ya Dale, amigo Disculpe, mamá Amigo ¿Qué tal? Disculpe, buenas tardes Eh ¿Tú puedo decir una cosa? Lo que pasa es que ¿Has visto Aladino? Aladino En la película ¿Has visto? ¿Has tenido una vez un cuento de Aladino? ¿Por qué? No, te quería decir Que si a mí me dieran la oportunidad De pedir tres deseos Te pediera tres veces O sea Si me dieran la oportunidad De pedir tres deseos Te pediría tres veces ¿Ah? Te desearía a ti tres veces ¿Qué es lo que quieres? No, sino que me pareciste guapo Y como te veo aquí solito Ya tienes buen rato sentado aquí Sí ¿Qué es lo que quieres? ¿A alguien? ¿Tú crees que me puedes pasar tu número para conversar luego? ¿No? ¿Eres del ejército o de la policía? ¿En ningún lado? No, sino que te veo así todo varonil A mí me gustan así Varonil, así Que sean agresivos Déjame traer ¿Ah? ¿No te puede enseñar el señor que está acá? No, 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 no ¿Qué tal señor? Buenas tardes A ti te va a dar vergüenza el señor No, no le entras a eso tú ¿No? ¿No? Yo de acá ¿Tú eres de acá? ¿No? Está de pasada ¿Está de pasada? ¿De dónde eres tú? ¿De dónde eres? ¿Ah? ¿Qué quiero estar contigo? ¿Una nochecita aunque sea? No, no pasa nada ¿No pasa nada? Un besito ahorita y me voy Amigo, ven Pero ven, pues, pero acércate más Pero acércate más Ah, buena pierna No, mira, no te vayas Es una cámara escondida Mira, ya Ahí está grabando Amigo, disculpe Sí ¿Cómo, cómo quisiera hacer aduanas? ¿Usted usa cuando hace la aduanas? ¿Qué tiene la aduanas? Quisiera hacer la aduanas para revisar ese paquete ¿Cuál paquete? Ese ¿Cuál paquete? Ese paquete ¿Su paquete? ¿Qué? ¿Cuál? No, su paquete O sea, le digo, mira Para que me escuche bien No se vaya a ofender Que cómo quisiera hacer aduanas Para revisar su paquete ¿Cómo es eso? Explícate O sea, su paquete No No se entiende No ¿De dónde eres? Yo soy de acá de Piura Ah, justa No te explicas bien Dime, aclárame de qué se trata De su paquete ¿Qué? Ay, lo que usted se va hablando son serio ¿Su paquete? ¿Cómo estás? ¿Sabes? Que quería dar un mensaje A ver, dime La vida está llena de cosas bonitas Por ejemplo, tú Ya ¿Eres bonita? No ¿Por qué estaría grabando? Ah, ya dime Que tú eres bonito No, que tú eres bonito, digo Gracias Eres guapo ¿Cuántos años tienes? 18 18 Ah, ya eres mayor de edad ¿A ti te gustan los hombres? Las mujeres Sí, normal Normal Yo no soy normal Si me gustan los hombres No, acá También tengo patas así ¿Ah, sí? A ver A tu papá le dicen pirata Porque Tú eres como un tesoro ¿Me entiendes? Sí Más o menos ¿Sabes primeros auxilios? Soy acá ¿No? ¿No sabes primeros auxilios? No, yo soy acá No, pero Donde, donde sea ¿Sabes primeros auxilios? No Es que me estoy muriendo por ti ¿Eh? Me estoy muriendo por ti ¿Estás loco? O sea, me gustas No, pero ya no me gustan los maricones ¿Cómo? No me gustan los gays ¿Me puedes dar un besito y me voy contento? No, no, pero ya no Un besito Amigo, pero Espera, ven, ven Espera, ven Pero no te va Amigo, es una broma Es una broma Estamos grabando Bueno chicos, espero que les haya gustado el video Que para mí ha estado genial Está genial La verdad, estuvimos bastante nerviosos Pero no me quiero ir sin antes Decirles cuál va a ser el siguiente video Pero esta vez Ustedes van a decidirlo Tenemos dos opciones Miren, en la parte de acá Ahí arribita Si lo estás viendo de celular O de una computadora Te va a aparecer una encuesta Dale click a ese círculo Y elige ahí qué video quieres que salga En la próxima semana Si no tienes nada que hacer Te recomiendo ver estos videos Que están en la parte de acá Suscríbete por acá Y por aquí están los saludos de la semana ¡Chao! Amigos Es una broma De cámara escondida No se van a asustar Ya, disculpe Ya, disculpe Es una cámara escondida ¿Con qué objetivo estás haciendo eso, loco? Es una broma De cámara escondida Porque soy youtuber Y quería que caiga